Agradecemos entonces al oficial Omar Valle de los bomberos municipales que nos amplía los detalles en relación a este incidente armado. Él fue identificado como Gerson David Rosales Álvarez, de 22 años de edad, persona que queda justo en el interior de este tuk-tuk. Y de acuerdo con lo que manifestó su tía, doña Carolina Pérez, pues él tenía algún tiempo ya de manejar ese tipo de vehículos. Él trabajaba de esto y desconocen si en algún momento él estaba amenazado o qué fue lo que pudo haber pasado en ese caso. Todo esto ya está bajo investigación en este momento. La Policía Nacional Civil se ha hecho presente, el Ministerio Público todavía no se ha hecho presente. Hay suficientes cámaras de videovigilancia. Vamos a observar acá, por ejemplo, en la vivienda contigua hay dos, una que está apuntando para el lado contrario, pero hay otra que está apuntando directamente para el lugar del ataque armado. Lo vamos a enfocar en este momento. Si esa cámara está funcionando, tiene el detalle de quiénes asesinaron a Gerson David Álvarez, de 22 años de edad.